Bueno, pues me han dejado un caballo, se llama Pirata, aquí le tenéis, ahí voy porque yo no soy una experta. ¡Vamos, Pirata! Mira, al menos le he dado alón y ha funcionado. Bueno, pues aquí seguimos Pirata y yo, que os reiréis, pero ya llevo un montón cabalgando o montando. Ahora hay un bachecito, a ver qué tal, porque antes ha escurrido, ha derrapado. Bueno, ya encontré un compañero, menos mal, porque iba a sol, ¿no? Y él me va a ayudar. Mirad qué parte más bonita que están todos los caballos y sus cotrillos. Mira, él ha parado aquí, Pirata. Muy bien, Pirata. Muchas gracias por parar. ¡Suscríbete al canal!